Ahora, les quería plantear yo un reto a ustedes, que es, ¿cómo podemos rediseñar un aula de clase? Sí, está en YouTube. Steve had a problem. His classroom was too small for the 36 students who poured in and out every period. And too cramped to accommodate the student-to-student collaboration he knew encouraged deeper learning. They're extending this knowledge. When they're working together, they're happier and more positive and more likely to participate. I've got a lot of kids and a lot of desks. Things pile up very quickly. Even kids can sort of pile up very quickly in here. The maneuverability of this room is not always fantastic. Then he met the folks at the Third Teacher Plus, whose job it is to help educators reimagine their learning spaces. See how they all took on the challenge of remaking Steve's classroom to be a home for exploration, creativity and better communication. Teachers around the country will totally identify with this classroom. An incredible number of kids and limited space. So, one of the things we're going to be looking at is how does Steve move around the classroom. I'm Christian Long and I was a high school English teacher for about 15 years. As a member of the Third Teacher Plus, our job is to create spaces that allow people to be remarkable students, remarkable educators. When people think design, a lot of times they think veneer, they think decorating. Yeah, we want it to look better, but unless we can change and facilitate a really productive classroom, then we're not really making a difference. I'm Melanie Kale and I'm a design and learning strategist at the Third Teacher Plus. We're going into a classroom, identifying things that work and things that could work better, taking a thousand dollars, a designer's eye, a lot of community resources. We try to match the physical classroom environment to teaching and learning goals. So, Steven, tell us a little bit about this classroom, how it works, how it's laid out. There's very little room to sort of move through the middle. So, I kind of stay on the outskirts when I do have to move around. I've got 36 kids, plus backpacks, books, jackets. There's so much stuff just within the aisles. Just trying to get through is almost like trying to get through rush hour. In your world here, what is crucial that you have up here to be successful in class? I use the ELMO or the Overhead a lot, just for more direct teaching. The ELMO is a document camera that connects to a projector and projects anything that I'm writing up onto the screen. It's not a big workspace, like obviously I've got a stool here to sort of make do, I do MacGyver this stuff. What we're hoping to do here with Steven's class is to really support this idea of collaboration. He's got to focus on teams, so you see these groupings of four, but at the same time there's very little room from grouping to grouping. The workshop we ran on Monday, the goal is to get a pulse on the students, see how they collaborate with one another, see how they interact with other adults. A lot of times words don't encapsulate what we're thinking, so we created a gallery wall for them to facilitate visual listening. The visual listening wall has hundreds of photos, it can be any size, and we give them dots to vote with. It allows us to quickly take the pulse of what their eye is drawn to, a place they want to learn in, a place they want to hang out in, a place that just looks cool. We like learning from each other, whereas not just learning based on one thing, like from a book. And what we notice with them is they like sitting in their groups of four, but they want to feel like they're a part of a whole. In this class, we're considering the perimeter, we're considering how we can add more mobility. While we might not have a plan right this moment, we know our priorities. To help make teachers better designers, we ask teachers to invite critical friends into their room. That might mean another teacher in the same department, another teacher in a different department, or their architect friend from down the street. We do this thing called a solution session to create really concrete areas that we can prioritize and make happen. This session is really about putting some specifics on what we think can really make a difference for your everyday life. And on Monday morning, you have to have a classroom to teach in. We set up a big board. It kind of becomes our shared brain. It's a place where we can visualize all the things that we're thinking. We identified a handful of key areas that we're going to focus on. Display, storage, furniture, teaching zone, personality. And we pick those spatial areas so that we can create concrete solutions around them. We ask Steven to help us identify things that he thinks are going to make a big impact. First things that kind of caught my eye were the teacher desk as a DJ desk board. The positioning of the desks, I think, could be reimagined. Pull the doors off the cabinets. Activate the background. The things that the designers are going to do in this class have sort of opened my eyes. The insights that they've shared have made me think about things that I wouldn't ever have thought about. The insights that we can do in this class are a way to do in this class. This is what we're going to do now. This is the process of redesign. Enseñar y es justamente analizar qué elementos tenemos en nuestra aula, qué es lo más importante para nosotros que esté y cuáles son los elementos activos, esos rincones que vamos a poner. Aquí hay algo que no vamos a poder tener que es el input de los estudiantes, de nuestros alumnos. Eso no vamos a poder tener aquí, pero eso se puede hacer. ¿Vale? Se puede hacer después. Entonces pensar qué materiales voy a necesitar, qué es lo que voy a necesitar para justamente rediseñar mi aula. Entonces, esta es la práctica que vamos a hacer ahora. Vamos a armar grupos y nos vamos a ir fuera. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos estamos aquí? ¿Podemos armar cuántas? Vamos a armar grupos, por favor, de 5 o 6 personas. ¿Vale? 5 o 6 personas. Y estas 5 o 6 personas lo que van a hacer, en principio si son 5, nos podemos centrar en cada una de las, es trabajar sobre las ideas poderosas, como decía Pappers, las ideas poderosas de los makerspaces para la educación, para nuestra aula, para rediseñar nuestra aula y para trabajar nosotros. Pero ahí, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Y yo les pido que piensen en dos sentidos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Las fortalezas y las debilidades que tenemos, o incluso las dificultades que podemos llegar a tener. Entonces, hay que pensar en los lugares. ¿Cuáles son los espacios más propicios en mi escuela para hacer esto? Puede que no sea mi aula. Puede que sea la transformación de la sala de ordenadores, que ya, como comprenderán, ya no, ya no, lo dejo ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles serían esos lugares para hacer esa comunidad making en la escuela? Y luego, ¿cómo voy a rediseñar ese espacio? ¿Qué es lo que voy a hacer allí? ¿Cómo lo voy a rediseñar? Ustedes, mejor que nadie, conocen esos espacios y esas posibilidades. Luego, las herramientas. ¿Qué herramientas voy a necesitar? Yo les dejé ahí, si ven, hay una fuente, lo pueden también acceder en el aula virtual con la presentación. Hay un documento base en donde pueden encontrar un listado también de herramientas. ¿Vale? Herramientas que ustedes piensen tecnológicas y no tecnológicas que voy a necesitar allí. Y también el coste, la factibilidad o viabilidad de eso también. Porque, vale, puedo pedir la de Finlandia, me la pido. Pero también hay que pensar en eso, en el tema del diseño, ¿no? Pero bueno, allí piensen en todo lo que ustedes creerían que sería necesario. Luego también, una de las cosas que a mí me preocupaba, como les comenté, y luego se me quitó la preocupación cuando vi que en un coche solar, en eso, en el Maitic, estaban allí, estaban todos los niños arriba, la impresora, todo funcionando. Bueno, pero nada, hay que planificar la seguridad. ¿Vale? ¿Cómo con estas máquinas? Porque son máquinas, talleres. ¿Cómo se va a planificar esa seguridad y ese acceso a esos materiales? Si va a haber algún tipo de señalización y reglas comunes de uso para eso. También hay varios ejemplos en el documento base. También los roles y funciones. Una compañera dijo, cambia el rol del profesor. Pero también hay otros roles en los makerspace. Es una comunidad. Pueden haber facilitadores, mentores. ¿Vale? Hay otro tipo de roles dentro de esa comunidad. Y luego las estrategias didácticas o prácticas. ¿Qué cosas voy a trabajar? Porque también está relacionado con esos rincones. Pues aquí voy a trabajar la parte audiovisual, la parte creativa. También estaría relacionado con esto. Yo sé que aquí, por lo que me comentó Manuel, hay profesores de primaria y de secundaria. Probablemente, no sé si lo mejor sería que se agrupen los profesores de secundaria, o sea, que creen un grupo de secundaria y otros grupos que trabajen en primaria. Porque probablemente los enfoques sean distintos. ¿Una vez? ¿Diez? ¿Diez minutos? Bueno, entonces cada grupo que piense solamente en las ideas poderosas, tienen que pensar al menos cinco ideas de cada cosa. Y luego lo compartimos aquí. Gracias.